El trabajo que está haciendo la Dirección de Tránsito es ordenar todo lo que es la parte céntrica. Bueno, empezamos con la calle Alverde, porque hay una ordenanza en la cual dice que el estacionamiento tiene que ser sobre mano derecha. Entonces, a través de las denuncias de la gente, los problemas que hay, los conflictos que hay en el estacionamiento, los inventores se han apostado esta mañana para poder empezar a trabajar, hablar con los conductores, con la gente, para que estacionen bien, que por ordenanza tienen que estacionar del lado derecho. Y bueno, grande ha sido la sorpresa cuando yo me apersonó al lugar, porque los inventores ya tenían un problemita, en la cual cuando yo me apersonó al lugar, vino gente del súper, Federico Segura, el padre y un montón de empleados, a agredirme y a decirme que por qué yo tengo que estar sacando los vehículos de ese lugar, cuando hace muchísimo año y muchísimo tiempo siempre han estado ahí, nunca habido problema. Bueno, yo lo que quiero decir es que todo lo que sea que hace mucho que ha estado y que se ha hecho, no quiere decir que sea lo correcto. Hay una ordenanza en la cual especifica que los vehículos que tienen que estar estacionados del lado derecho. Y eso es lo que tratamos, de organizar el tránsito para una mejor circulación y darle una mejor respuesta a la gente. Porque hubo piñas, hablando así mal y pronto, y empujones, insultos, de toda esta situación, que bueno, realmente fue algo desagradable ver y tuve que presenciar eso. Y sí, a mí la verdad que me sorprende enormemente, porque yo, esta familia siempre la he cruzado, nos hemos saludado de forma respetuosa. Te digo sinceramente, me sorprende de la manera que han actuado, porque no era la manera, no era la forma, ellos aducían todo el tiempo que nosotros, que yo iba a quitarle a los clientes, no dejarlos trabajar, que era una persecución y mucha estupidez cuando somos personas grandes, somos personas adultas. ¿Pero, Rodolfo, era necesario llegar a esto, a las trompadas, a un funcionario, como el caso tuyo, un director de tránsito, de esta forma, mantener la cordura, más que nada, en esta situación, y no llegar a la violencia? Y yo te pregunto a vos, si vos me decís que yo mantenga la cordura, ¿por qué no le pregunta a ellos por qué no han mantenido la cordura? Yo estaba rodeado de aproximadamente como 7, 8, 9 empleados, agrediéndome todo el tiempo, e incluso había una persona que me tiró una trompada y me pegó. Romero era otro que insultaba y agredía. ¿A vos te parece yo poder mantener la cordura? Yo tenía que cuidar mi integridad física, porque estaba rodeado de los maleantes, para mí han sido los maleantes, porque sinceramente a mí me da vergüenza de la manera que han actuado. Estábamos en la vía pública, yo en la calle, teniendo que tratar de correrme para que no me peguen.